Este es un evento que va a brillar la República Dominicana. Son 22 países donde la República Dominicana tiene posibilidad de clasificar 14 atletas y queremos que sí, que en Dios va a pasar eso. Pero también proyectamos la República Dominicana internacionalmente porque en este momento, para 22 países, la República Dominicana va a ser el centro de atención. Vamos a proyectar la República Dominicana en el deporte y también en el turismo, invitando a las personas que conozcan a la República Dominicana a través del deporte y así conoce todas sus diversidades que hay en la República Dominicana, montañas, playas, lo vamos a ver ahí. ¡Gracias!